Muy buenas chavales, bienvenidos a otro capítulo de Europa Universalist 3, estamos con la Liga Hanseática Y bueno, estamos pasando esto lo más rápido posible, ya que no tenemos demasiado que hacer Tenemos que bajar la infamia muy a poco a poco, subir la estabilidad y así Tengo que subir el prestigio como sea, pero claro, no puedo, así que no es mi culpa Y bueno, el palatinado se está ganando una guerra, pero bueno, impresionante Porque me la está liando, que no hay manera La estabilidad es de menos 3, cuando la tenga en menos 2, igual le decao la guerra Porque me está tocando la moral A ver, en cuanto suba la estabilidad, ganaré más dinero y etc, etc, todo irá bastante mejor Los franceses no caen respecto a las putadas que le estoy haciendo Sin embargo, los pobres suecos sí que están cayendo Y esto nos está perjudicando y mucho No estoy deseando que los ingleses le decaen la guerra a Francia Para hacer yo lo propio, o Austria Si Austria lo hace y veo que está conquistando algún sitio y que lo está haciendo bien Pues lo haré, yo también declararé la guerra Y bueno, vamos a echar un vistazo aquí a ver cómo lo está haciendo la gente La muerte de Aragón lo está haciendo muy bien, como podéis ver Castilla, bueno, colonizando lo está haciendo bien El Imperio Otomano, poco a poco, pues se está expandiendo ahora bastante rápido Najd lo está haciendo bien, parece ser que está conquistado Ah, no, 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 no es Najd Es Yemen, es Yemen, Yemen lo está haciendo muy bien, entonces A ver, a ver qué coge A ver si coge estos dos territorios, incluido la Meca Aunque la Meca igual es la capital de Edhaz Con lo cual puede que no Bueno, ya lo veremos Chobanides Bueno, empezamos a descubrir territorios del este Ming, Ming al parecer es el gran ganador de China Seguramente tenga ya toda China Y Yemen no ha pedido nada Muy mal por su parte, aunque igual están mal de infamia o algo por el estilo Me preocupa Austria, ¿estás en guerra con alguien? No, porque es que Austria cuando está en guerra con alguien gana Así que mal asunto Y aquí vais a ver la nueva skin de nuestras tropas Ya veis, una tropa renacentista muy chula Y va a merecer la pena Y por cierto, nuestros secretos no son de 24.000, son de 23.000 Fallo mío, no pasa nada Vamos a mejorar esto Vamos a poner alguna tropa ofensiva Mauricio Mauricio Sí, hay que tener en cuenta la moral Sí, somos ofensivos Vamos a poner a la infantería mauriciana Y aquí a estos Por la moral, más que nada Culebrina Vamos a poner a Large Para atacar Para defender es muy malo Pero bueno, tengo en cuenta que vamos a intentar atacar Y respecto a esto voy a intentar ser más ofensivo Y no esperar tanto La defensa Joder, otra vez a menos 3 Macho Qué pesados, tío Qué pesados Fijo, fijo Le voy a declarar la guerra Esto ha estado en narices de estos tíos No tocas, Usbeli Estás de coña Oh Francia Defensor de la fe católica Mal asunto Muy mal asunto Y yo cuánto estoy gastando en misioneros 1,7 Eso es mucho Aunque parezca poco ¿Cómo va la conversión? Bueno, va y ahí Va y ahí Lo bueno son los austríacos Que están De nuestra parte Religiosamente Aunque me gustaría que otro poderoso estuviera también de nuestra parte Pero bueno No me puedo quejar Hora de construir Bremen Algún tipo 1 Nope Pues pasando Nope Fuerte tipo 2 Producción Vamos a ver Qué podemos mejorar de producción Todos están en nivel 3 Sí Todas de nivel 3 A ver Qué mejora La producción local Y esto Por comercio Comercio Vale Manufactura Nada Pues vamos a mejorar Lo de producción Total Nosotros somos los que Tenemos el monopolio De los 3 lugares Así que Nos Nos rinde Básicamente Todo esto Vamos a echarle un vistazo Al Bueno Si conquistamos El Gelre Aquí tendremos este comercio No sería bien Y vamos a ver Este lugar de Pomerania Qué territorio lo tiene Ah Lo tiene aquí Estos están bastante alejados No conviene Meterse en problemas Si nos cargásemos El de Luneburg Igual nos vendría bien Pero Mejor estar relajados Y no hacer las cosas Precipitadamente Si alguien sabe De verdad Todos Y cada uno De los beneficios No solo Que tienes más mercaderes Por los centros de comercio Que que lo diga Porque yo No me acuerdo Realmente Plutocracia Vamos a ver Si me gusta Plutocracia No Al menos parece Que ya no nos están Intentando Joder Con la manía De bajarnos La estabilidad Que veis Aquí Las movidas malas Que nos está produciendo Aparte Que no lo pone Que Ganamos mucho menos dinero Ahora mismo Perdemos 120 anual No mola No mola nada Y por cierto Las próximas guerras Serán seguramente Para hacer vasallos Que ahora mismo No tengo Y me interesa tener Narrow minded Esto me interesa Tenerlo en cero Justo 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 Quería tenerlo en cero En cero Así que En cero o en menos uno Igual en menos uno O menos dos Vendría Vendría de perlas Y menos dos Que total Con la Hansa Siempre estamos En el top De De tecnología Así que no tenemos Problemas con eso Permiso de paso Por Suecia O sea Los suecos Nos piden permiso de paso Vale Acepto No tengo problema Y ya han acabado Con la rebelión O la rebelión Ha acabado con ellos Y han cambiado de gobierno O algo por el estilo Yo si fuera ellos Declararía la guerra A Noruega Porque Finlandia Está muy bien Se está liando aquí O sea Tenemos a los ingleses A Portugal Y a los franceses Madre mía Vaya lío Conversión En Hieland En la En Hulandia Bien Este territorio de aquí Bien El norte Se está volviendo Protestante Me gusta Me gusta Vamos a ver Los beneficios De los católicos Colonos Diplomáticos Y nada más Estabilidad Más 20 puntos Protestantes Es más Más 30 Creo Y reformados Es más 30 Los reformados Tienen comercio Mercaderes Y tal Estos más Los reformados Es para comerciar Los protestantes Más para producir Y ya os dije En el primer capítulo Por ahí Que yo quería Enfocarme más Hacia la producción Así que ya lo sabéis Y bueno Ya estamos Por fin en cero Vais a ver Como ahora En vez de 120 Perdemos menos 95 Ahí lo veis Y cuando estemos En más 3 Igual estamos Perdiendo muy Muy poco Y la inflación Ya está bastante baja A ver si sigue así Durante un tiempo 1400 Están sirviendo los edificios Para algo Vamos a subir esto A A un 10 A un menos 10 Cada año Así Así me vale Estabilidad En más 1 Vale Entre la estabilidad Y Ese A lo mejor Bajo de 95 A Menos 50 O algo por el estilo Y vamos Y vamos a darle A Narreumante Conservadores Venga yo pago Que no quiero perder Estabilidad No me toquéis las narices Lo malo es que aquí Pide préstamo Automáticamente Así que yo no puedo Hacer nada No pasa nada Ya lo daré Y puedo construir Claro está Ahí estamos Epa No quiero ser un imperio Lo siento Y lo que quiero Es cancelar esta misión A ver que me das Comercio en Sage ¿Dónde está eso? Sage Sage Vamos a buscar eso Le he dado a algo Ah vale C Yo no sé ¿Qué es esto? Zayla Sage Sage Bueno pues Mira Lo siento Pues nada Aquí Bajando la infamia Subiendo la estabilidad Vamos a Mejorar aquí No tengo dinero Para enviar uno Ah vale No se puede Mientras están construyendo Pues aquí ¿Ortodoxos? La leche Los ortodoxos que tienen Manpower Y los que menos estabilidad Cuestan Bueno Cada cual tiene sus cosas Sí Sí Tenemos Núcleo En Lunebur Por fin Dios mío Ahora solo nos faltan Estos seis territorios De las narices A ver 1560 Y 1566 Bueno 1566 va a ser La fiesta padre Pero por ahora Yo estoy contento Con eso Ya ganaremos Bastante más Se notará Y bueno Nos irá mucho mejor A ver Una nueva idea ¿Para cuándo? Para el 26 Vaya tela Creo que me voy a Quitar de De este gobierno Creo que me voy a hacer República Mercantil O algo por el estilo Bueno Algo que mejore la producción República Mercantil No creo que sea lo mejor Monarquía Administrativa A ver Vamos a ver Las mejoras y tal Es que no tenemos nada Aún No tenemos nada Límite de infamia Más 10 Oh Pero yo necesito esto El límite de fuerzas Más 20% Y un 10% Más de Uff De soldades Que eso me viene de perlas Pues nada Me voy a tener que quedar aquí Bueno Tampoco me duele A ver Que pasa No se porque ahora se para A veces En medio del mes No se No se Es muy raro Me da un miedo A veces se cala Me paso una vez solo Pero Uff Da un miedo Hombre Han descubierto Japón Bien por ellos Y nada chavales Yo no se que comentar Ahora mismo No tenemos mucho que hacer Inflación No gracias Hay que mejorar la producción De lo que más dinero da Supongo Y Bohemia Es el nuevo emperador romano Bueno El sacro imperio romano Y por cierto Está en guerra con Austria O sea que Austria Va a meterle una paliza Está en guerra con Francia Vamos a ver si esto dura Vamos a ver si esto dura Porque esto nos conviene la vida Estoy Voy a perder dinero ¿Voy a perder dinero? ¿Qué me estás contando? Vale Por construir edificios Ah Vale Y porque tengo más tropas De De lo recomendable Vamos a poner esto en Ah si Será suficiente Digo yo Si Vamos a ver que tal lo hace Austria O a ver que tal lo hace Francia Según se mire Francia ya está invadiendo Ahí en Turquía El territorio turco De los austríacos En el oeste Seguramente Austria se centró En Bohemia Y no ha fortalecido Las fronteras De todas maneras Estaría bien mandar aquí Un espía Pero No hay modo de mandar espías Solo para observar Estaría bien que lo añadieran A ver Guardando Bienvenidos A 1535 No sé Quien quiero que gane esta guerra Pero Conviene más que la gane Austria Que Francia Bohemia Ha recuperado el territorio Austria ha recuperado el territorio A ver Aquí parece que hay paz Milán Castilla Génova Y Liech Vale Ha habido una paz blanca Pero es que seguro Castilla Le ha declarado la guerra A Austria Mises Iglesia y Turingia Castilla Que huevos le echas Para conquistar Un territorio colonial No es Ya sé Que me viene ahí Que tengo que pagar Lo del banco 915 Faltan dos años Vamos a hacer los cálculos 200 y 200 600 Va a necesitar más pasta Así Bueno Parece que es una guerra Un poco amarga Nadie está atacando a nadie Está muy calmado Esto La verdad Vamos a mirar por aquí Por aquí ya no está tan calmado Por aquí se están dando Hostias como panes Novgorod Está un poco Que no consigue No consigue Rusia Está muy Muy estático Esta zona Prusia y Lituania En cambio lo están haciendo Bastante bien Sí Prusia se ha expandido muchísimo Y lo que pasa es que Está en matrimonio Con Con Lituania Quiero recordar Vamos a ver Sí En unión personal Con Lituania Así que puede que Lituania Erre de Prusia Lo que sería una movida Impresionante Pero bueno Ya veremos lo que pasa Y aquí Va Rebeldes Los franceses Sacan con ellos De nada Joder Malditos franceses A ver Matrimonio real Pues claro Hombre Pues claro Otra vez Emperador Bohemia Y nadie me vota a mí ¿Por qué? Si debo tener yo Más territorios Del imperio Que vosotros Pero bueno Que Austria no No Que Austria Igual no Pero que Bohemia Seguro Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Doce Territorios Pero con núcleo Más Y núcleo Así que no sé por qué No sé a qué es debido No sé por qué No soy elector Pero bueno Me aguanto A ver Vamos a poner En Bremen A un misionero Uy estamos En el 1537 Hay que pagar Hay que pagar En abril Para recaudar Pasta A ver A ver Venga Ahí estamos Vamos a regular Esto de nuevo Así está bien Y volvemos A A la normalidad Ahí pasando Los años Y nada A ver Que se nos baje La infamia O a la espera De que ocurra Algo interesante Yo por lo pronto Voy a acabar Aquí el capítulo Nos vemos En el siguiente Espero que sea Un poco más movido Que este Y nada chavales Un saludo Y eso Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver